¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! Una nueva parca. El siguiente de mi lista. Aquí veo un saco de huesos. ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¡Atención! 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 Aquí tenéis a vuestro campeón. Seguidme la corriente y todo saldrá bien. ¡Aterricemos aquí! Te lo ganaste en el momento en que decidiste meterte en el rinco. ¡Atención! Se ha caído. ¡Pero qué! ¡Acaba de caer un enemigo aquí cerca! Marcándonos al grano. Contanto con amenaza. ¡Atención! ¡En marcha! ¡Ya estamos en... ¡Me disparan amigos! ¡Abriendo fuego contra el enemigo! ¡Están disparando! ¡He quebrado el escudo de uno de los malos! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¡Me estoy disparando! ¡El escudo de un enemigo! ¡Me han derribado! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Recargando escudos! ¡Recargando escudos! ¡Odi me dio clarividencia! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos... ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Tenemos... ¡La parte de... ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Oh! ¡Recargando! ¡Los enemigos me están disparando! ¡Recargando! ¡Para ver! ¡Lleguen más amigos para matarnos! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Recargando mis escudos! ¡Veo enemigos aquí! ¡Me han derribado! ¡Gracias! 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 Este es vuestro campeón. Ese es un lugar perfecto para sembrar el caos. Con las vistas, ¿eh? ¡Rock and Roll! Voy por allí. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 2. Pude que haya alguien por aquí, vigilando. Contacto. ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Aquí hay una amenaza! Veo un payaso. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡Bomba de racimo va! El siguiente anillo no está cerca. Mirad el mapa. Disparando. ¡Aquí veo un payaso! ¡Aquí va la vieja bomba! 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 ¡Me he reventado! ¡Aaah! ¡Esto no pinta bien, colega! ¡Me han derribado! ¡Amenaza cerca! ¡Lanzando una granada de fragmentación! ¡Granada! ¡Me dispara un payaso! ¡Mierda! ¡Me han derribado! ¡Enemigo abatido! ¡Un golpe tengo! ¡No la palmes más hoy, eh! ¡Me disparas! ¡Le he reventado el escudo a un enemigo! ¡Recargando! ¡Que saz прMr! ¡No la palmes! ¡Soy ya! ¡No la palmes! ¡No la palmes! ¡No la palmes! ¡Nos vemos! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no pedí ser el mejor. Me lo he trabajado. Este es vuestro campeón. Parece que soy líder de salto. ¡Soy líder de salto! Ejei Che, abriendo paso. Basta de cháchara. Saltemos. Exploremos por aquí. Cuidado. Un enemigo ha caído cerca de mí. ¡Primera sangre! Empieza la cuenta atrás del anillo. El anillo está lejos. ¡Deprisa, pelotón! No podemos perder a nadie. ¡Vamos! 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 ¡Suministros extras aquí! ¡Desplegando humo! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Tomad humo! ¡Blanco detectado! ¡Se ha proclamado una nueva barca! ¡Nueva barca! ¡Suministros! ¡Gida! ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Eliminamos! ¡He reventado el escudo a un enemigo! ¡He derribado a uno! ¡Recargando! ¡Enemigo fuera! ¡Bien hecho! ¡Estoy recibiendo daños por aquí! ¡Suministros! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Contactando con el enemigo! ¡No! ¡No hay un enemigo! ¡No! ¡No hay un enemigo que podrán atravesar esto! ¡Recargando! ¡Recargando! Todos cambiamos a mejor, colega. Pero no es tu caso. Granada. ¿Qué han visto? ¡Me disparan! ¡Me roto un escudo enemigo! ¡Recargando! ¡Atentos! ¡Investiremos por aquí! ¡Recargando mis escudos! ¡Contacto! ¡Localizado! ¡Diez segundos! ¡Me han derribado! ¡Le he roto el escudo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Lifeline de cubre las espaldas! ¡Eliminamos a todo el pelotón! ¡Recargando! ¡Escuchad! ¡El anillo se mueve! ¡Recargando mis escudos! ¡Necesito salud! Yo conduzco... ¡Llegarraos bien! ¡Campeón eliminado! ¡Mi parada! ¡Cambio y corto! ¡Nueva parca! ¡Atentos! ¡Somos blancos fáciles! ¡Movámonos! ¡Voto por el Titan! ¡Llega un pan de supervivencia! ¡Tengo que curarme! ¡Para un momento! ¡Mi parada! ¡Cambio y corto! ¡Vamos! ¡Cambio y corto! ¡Contacto! ¡Tengo que curarme! ¡Para un momento! ¡Me han visto! ¡Moviendome! ¡Vení! ¡No os doles! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no pinta bien, colega! ¡Me han derribado! ¡Me sigo reanimando por aquí! ¡Eh, colega! ¡Voy en camino! ¡Aguanta! ¡Voy a durar! ¡Aún momento! ¡Usando un kilicentro! ¡Alcanzada! ¡Apando! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva barca! ¡Apando! 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 ¡Me han derribado! ¡Apando! ¡He reventado! ¡Me disparan, colega! ¡El segundo cúpula desplegado! ¡El segundo cúpula desplegado! ¡Calma! ¡No te... ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me ocupe del último! ¡Tengo colegas! ¡Solo quedan dos pelotones más! ¡Concentraos! ¡Todavía no hay nada decidido! ¡Recargando escudos! ¡Necesito munición ligera! ¡Desplegando el control médico! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Anillo cerca! ¡Un minuto para que se cierre! ¡Necesito munición ligera! ¡Aquí hay una caja de enemigo! ¡Aquí hay un Peacekeeper! ¡No está demasiado lejos, pero daos prisa, colegas! ¡Vamos aquí! 30, el anillo está cerca. ¡Yo digo que vayamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Amenaza avistada! ¡Blanco detectado! Entendido Yo digo que vayamos por aquí En guardia, vigilando este punto Yo también Yo también voy, alguien tiene que cubrirte las... Recibido Ronda 3, empieza la cuenta atrás de la mica Parece que estamos dentro del siguiente anillo Atención, lanzando un duplicador ¡Eh, colegas! Se acerca un duplicador Voy aquí Voy a defender esta área Cuando me vean, saldrán corriendo Allí hay un enemigo Gracias ¡Allí hay un enemigo! Entendido Allí hay un blanco ¡Amenaza avistada! Intentaré atacar ¡Oye! ¡Me están disparando! ¡Tenlo en un estudo enemigo! ¡Mi hombre! ¡Alcanzada! ¡Decargando! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Hay otro pelotón! Colegas, vamos por aquí. Avanzando. Mira mis dos. Ataque de artillería. He recargado el escudo a un enemigo. No he arribado. Recargando escudos. Colegas, vamos por aquí. Recargando mis escudos. Exploremos. Allí hay un enemigo. Atención. Avanzando. Mira mis dos. Todos ustedes. Llega un par de supervivientes. Adentro. Estoy solicitando un par de lifeline. Intentaría atacar. He reventado un escudo enemigo. Recargando. Recargando mis escudos. Atentos. Investiguemos por aquí. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 4. Vamos a ir. Me disparan, colegas. Atentos. Algunos no estamos en el anillo. Recargando mis escudos. Yo tengo que vayamos. Me he reventado el escudo a un enemigo. Recargando. Intentaré atacar. Aquí hay un... Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un flatline. Un disparo más potente que la 301, pero más difícil de controlar. ¡Me disparan, colegas! Enemigo avistado. Recargando escudos. Electroestrella lanzada. Vamos aquí. Voy a aislar esta área. Desplegando humo. Me han visto. Moviéndome. Otra vez. ¡Más enemigos! ¡Intentan acorralarnos! Le he roto el escudo a un enemigo. Investiguemos por aquí. Avanzando. Me han visto. Recargando. ¡Me han derribado! Enemigo... ¡Amenaza! Está aquí mismo. Granada delita lanzada. Hay otro pelotón. ¡Atentos! ¡Disparando! Solo quedamos los dos, colega. Recargando mis escudos. ¡He reventado un escudo enemigo! ¡Instalando una baliza de reaparición! Parece que estamos dentro del siguiente anillo. ¡Disparando! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me he roto el escudo! ¡Bien! ¡Ruego! ¡Me acerco otro pelotón! ¡Preparado! ¡Vamos aquí! ¡He roto un escudo! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Me he roto un escudo! ¡Disparando! ¡Somos tú y yo! ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Que se preparen! Aquí hay una caja de enemigo. Aquí va a llover destrucción. ¡Alcanzada! ¡Unión derribado! ¡Necesito un médico! Buen trabajo. Estamos dentro del siguiente año. ¡Suscríbete al canal! Ruta final. Empieza la vuelta atrás del anillo. 45 para cerrarse el anillo. Está cerca. Fácil. 30 segundos. Solo 10 segundos. ¡Atención! ¡Anillo final! ¡Ya vamos! Vamos allá. Solo queda un pelotón más. ¡Electroestrella a la espada! ¡Colviendo daños por aquí! ¡He reventado un escudo a un enemigo! ¡Recargando escudos! ¡He reventado un escudo enemigo! ¡And Bien! ¡ remake! ¡Soy los campeones de APEX! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.